Daisy, esto no para de crecer. Cuando parecía que había alcanzado un punto y ya era bastante alto, esto no para de crecer. Queremos saber en qué punto está ahora. Ciertamente, este es un caso que cada día se enreda mucho más. Estamos viviendo unos tiempos precedentes en la historia de la política de los Estados Unidos. Tenemos un presidente y una familia y unos altos ejecutivos de su administración. Todos están liados con cuestiones que tienen que ver con Rusia y la supuesta colaboración que tuvieron para influenciar los comicios de los Estados Unidos el pasado noviembre. Cada día que hablamos, si abrimos las noticias, hay nuevos alegatos. El presidente obviamente está tratando de proteger a su hijo, el cual ella claramente aceptó y admitió que sí se reunió con operativos rusos. Tenemos un presidente que sabemos que es muy cerca, tiene una relación muy cercana con sus hijos, los que le cubren sus negocios. Y la pregunta es, ¿qué sabía el presidente y cuándo lo sabía? Porque cuando hemos analizado las informes, las speeches que él había dado y los días en que se reunieron con los rusos, vemos que él salía a decir que va a haber influencia y tú puedes conectar una cosa con la otra. Así que creo que vamos a ver, como dices tú, mucho más información y mucha más indagación por lo que está pasando con este problema de la influencia rusa en las elecciones de los Estados Unidos. Y de la cual vemos que la campaña del presidente Trump estaba completamente alienada con eso y está completamente trabajando con estos operativos. Y si es que se pueda aprobar esto, tenemos un caso muy claro en que se puede hacerle un proceso de impeachment al presidente Donald Trump. Daisy, tengo la sensación que en la medida que pasen las semanas, y seguramente se sepan otras cosas, vamos a empezar a quedar más boquiabiertos de lo que estamos en algún caso. Te pido un segundo, por favor, quiero saludar a Daniel Politi. Daniel es periodista, es colaborador, nada menos que del New York Times. Da la sensación que todos mintieron y que todavía queda más para tirar de la cuerda. Hay una trama de mentiras muy grande que, no sé, me imagino que un hombre inteligente como Donald Trump no puede ignorar. Sí, me parece que es lo que vimos esta última semana. Empezó desde el sábado y todos los días tuvimos información nueva que nos mostraba que lo que había dicho el día anterior Donald Trump Jr. era mentira. Y todo el tiempo desde que subió Donald Trump estamos con esta idea de Rusia y siempre eran cosas muy vagas. Me parece que vos lo dijiste y lo dijiste muy bien, que esta última semana hubo algo que es, no sé si sería la prueba del delito, pero algo muy cercano al delito. Vamos a ver, el presidente hasta el momento está en una posición francamente delicada, pero hay algo concreto, él está respaldando la actuación de su hijo, habla de la nobleza de Donald Trump y que es un hombre abierto, que dice la verdad. O sea, cuando menos está defendiendo una posición que lo pone a su vez, valga la redundancia, en una posición complicada. Eso es lo increíble de lo que dijo Donald Trump. Dijo, cualquiera hubiese tomado esta reunión con esta... Cuando vimos la seguidiza de mails, ahí empezó, ahí nos dimos cuenta de la gravedad del asunto. ¿Por qué? Porque en el mail en sí, este productor de música que hizo esta reunión con Donald Trump y ahora sabemos por lo menos siete otras personas, dijo, tengo información que es parte del esfuerzo del gobierno ruso de ayudar a tu padre. Y Donald Trump Jr. en ningún momento se muestra sorprendido. No, estaría encantado. Y dijo, sí, encantado. Si es lo que vos me decís, estaría encantado de recibir esta información. Y Donald Trump, el presidente, dice, lo que hizo mi hijo, cualquier persona lo hubiese hecho. La mayoría de personas en la política hubiesen hecho. Y la verdad es que salieron muchos a decir, y cualquiera sabe que no, no es así, porque es ilegal. Es claramente ilegal recibir información de un gobierno extranjero para hablar mal de tu opositor. Es contra la ley de Estados Unidos. Vamos a ver, quiero volver al contacto con Daisy Baez, analista demócrata, porque, no sé, da la sensación... ¿Alguna vez en TN Internacional tuvimos este testimonio que decía que el caso de Watergate que terminó con la presidencia de Richard Nixon era un juego de chicos al lado de esto? Porque aquí interviene una potencia extranjera. ¿Estás de acuerdo con eso? Absolutamente. Vuelvo a... Voy a tocar el punto que hablaron de que el señor... El presidente Trump defiende a su hijo. Bueno, él tiene el derecho a defender a su hijo, claro. Como madre, yo entiendo eso. Lo que tenemos el problema es que tenemos un Congreso republicano, un Senado republicano, que aparentemente no quiere hacer nada al respecto. Y eso es lo que es más preocupante de este caso. Ellos tienen una responsabilidad de velar por los intereses de esta nación, por encima de los intereses del Partido Republicano, y no lo están haciendo. Y ahí es donde nosotros queremos enfatizar que el Congreso de esta nación tiene una responsabilidad de lidiar con esto. Acuérdate que estas son cosas que hubieran terminado con la campaña, con el gobierno de cualquier persona anteriormente. Y aparentemente hoy en día estamos lidiando con un caso donde hay aparente evidencia de influencia de una potencia extranjera. Una potencia que ha sido tradicionalmente nuestro enemigo. Y aparentemente nadie está en el Congreso republicano, no está muy preocupado por eso. Eso es muy preocupante. Bueno, la última pregunta entonces, y esto es para ambos. Como éramos pocos, apareció, y voy a leer el nombre porque es complicadísimo, Rinat Aishmetshin. Que también habría, prepárense para escuchar mucho este nombre de la semana, un espía ruso que al parecer también estuvo en la reunión con Donald Trump. ¿Qué sabemos de esto? Sí, o sea, eso fue la última revelación, es el séptimo, sabemos que hay un octavo de personas que todavía no sabemos quién fue un billonario ruso. Así que esto es parte de la seguidicia. Es muy interesante que mencionaste Watergate, porque, ¿qué es Watergate? O sea, nosotros hoy en día vemos Watergate como, bueno, unos periodistas sacaron a un presidente. La película la vimos. La película la vimos y parece como que todo fue muy rápido. Pero la verdad es que los que conocemos la historia de Watergate sabemos que no fue rápido, fueron día tras día de notas, chiquitas, chiquitas, que iban creciendo un caso. Y eso es lo que vimos esta semana. Vimos esta semana, por eso esa comparación es interesante, porque es lo que está pasando ahora. Sí, pero esto es una cascada ya. Si termina con la presidencia, no lo sabemos. Pero lo que digo es, todos los días hay algo nuevo. Y eso es lo que nos sorprendemos, los que seguimos la noticia de Estados Unidos, que todos los días hay algo nuevo y todos los días parece peor. Lo que nunca parece que puede empeorar, se vuelve peor por estas cuestiones y todos los días parece que mintieron. Entonces, ahora ya es una situación en, bueno, ahora sabemos que no le podemos creer nada de lo que dicen. Luis, gracias por tu tiempo. Daisy, tengo un solo segundo, un solo segundo para una reflexión final tuya. Sí, lo que estamos viendo es un gobierno de los Estados Unidos, un presidente que realmente está tratando de encubrir lo que ha hecho su hijo. Porque acuérdate que vamos a sacar partes de prensa que hemos visto muy claramente que fueron todos mentiras, fueron fabricados. Así que estoy de acuerdo con ustedes mucho, que vamos a ver en los próximos días y semanas. Gracias por tu tiempo. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, Luis. Hasta luego.